No juzgues por las apariencias, tal vez sea un error Y quizá al probar la kombucha te desagradó Y al igual que en ese caso, tal vez te vas a insistir Y verás que estás genial, me puedes dar otra oportunidad Dame otra oportunidad, te asombrarás Dame otra oportunidad, igual que un brin que huele mal Entre platos de fiesta y de tanto manjar Prueba a darme otra oportunidad